Bendiciones para todos los fieles de palabra de ánimo. En este día, Dios te va a sorprender. No importando el nombre de tu problema, no importando el nombre de la prueba, yo te vengo a decir, descansa, reposa en Dios. Él es el único que te puede resolver todo problema, el único que te puede resolver y darte la victoria en todas las pruebas. Solamente confía en Él. No pierda la confianza en Él, porque hay grandes regalos, hay grandes galardones que Él ha preparado para ustedes. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas, te dice el Señor, la confianza en Él, porque Él tiene grandes regalos para ti. Y uno de los regalos es que Él quiere repetirte una vez más que Él es fiel y su fidelidad dura toda la vida, que su misericordia son nuevas y dura toda la vida. Sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreo 10, 35 y 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Cuánto los oyentes quieren las promesas de Dios. Para obtener las promesas de Dios, tienes que tener paciencia. Es necesaria la paciencia. No es el martes, Dios dice el domingo. No es a veces el sábado, Dios dice el miércoles. No es en tu tiempo, en tu tiempo crono. Es en el tiempo cairo de Dios, que es el tiempo perfecto. No te impaciente. Es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga las promesas. Son más de 5,000 promesas que hay en la Biblia. Tú te sabes 100 de memoria. Tú te sabes 10 de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no has escudriñado, no has abierto las páginas de la Biblia. Escucha las páginas de la Biblia. Lee la palabra de la Biblia. La Biblia, ahí te vas a encontrar con el Señor. Es en la Biblia, en las páginas de la Biblia, que usted va a encontrar las promesas que le pertenecen. No es tu impaciencia. Es necesaria la paciencia, porque en la paciencia vas a ser la voluntad de Dios. Entonces vas a obtener las promesas. Padre Celestial, yo bendigo a todos aquellos que están desesperados, que están inquietos por recibir algo de ti, pero tú, Señor, es mandatorio que ellos descansen y reposen en ti, en el nombre de Jesús. Reciban la paciencia que viene de parte de Dios. Reciban bonanza. Reciban, reciban, reciban todo lo que Dios tiene preparado para ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.